Este emblemático sitio, el Pantano de Vargas, anunciamos que el próximo martes a las 3 de la tarde en la Secretaría General del Senado estaremos todos los parlamentarios del Departamento de Boyacá y los de Arauca y los de Casanare firmando y radicando el proyecto de ley de bicentenario que honra y obliga a la nación con Boyacá y con los 40 municipios que fueron parte de la Ruta Libertadora. De esta forma en que el país cumple la deuda histórica con el Departamento de Boyacá y en que nosotros también, por supuesto, cumplimos nuestro deber de buscar el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los boyacenses en el económico y en el social.